Hola, soy Floribet, en esta ocasión te mostraré como hacer una tiara con silicón caliente. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por ver el 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 video. Espero les guste. Nos vemos el video. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.